El modelo y activista canadiense Zombie Boy se suicidó a los 32 años de edad. El hombre, cuyo verdadero nombre era Rick Genest, era conocido por sus tatuajes que le cubrían de la cabeza a los pies, dándole el aspecto de un cadáver. Su agencia lo describió como un ícono de la escena artística y del mundo de la moda. Zombie Boy, quien mendigaba para pagar sus tatuajes, ganó fama internacional en 2011, cuando actuó con Lady Gaga en el clip Born This Way. La artista dijo estar devastada por su muerte y aseguró que se debe suprimir la estigmatización que hace que no se pueda hablar de salud mental.